Pese a todos los esfuerzos administrativos, el municipio del Copey entra en el grupo de municipios del Cesar con casos positivos para COVID-19. La administración municipal confirma tres casos positivos con prueba de laboratorio, dos de sexo masculino del grupo etario entre 35 y 45 años y uno de sexo femenino del grupo etario entre 25 a 35 años. Lamentablemente llegó el día que no queríamos que llegara la irresponsabilidad de muchos Copeyanos que nunca tuvieron en cuenta las recomendaciones que dimos. Desafortunadamente es muy mala noticia la que tenemos que dar en este momento. Tres personas naturales de este municipio, residenciados en este municipio, tienen coronavirus. Dos de sexo masculino entre 35 y 45 años, una mujer entre 25 y 35 años. Esta semana que acaba de pasar, la EPS o Salud inició unas pruebas al azar con los beneficiarios de esta EPS. Infortunadamente salieron estas tres personas asintomáticas que están en su casa. Más sin embargo, la Secretaría de Salud Municipal inicia desde este momento el cerco epidemiológico para evitar que esta situación se siga propagando por el municipio. La voz de alerta a todos los Copeyanos es que nos quedemos en casa, que ahora sí reaccionemos, que ahora miremos que esto sí es serio, que la parranda no vale, que creer que todo era un desorden, hoy van a darse cuenta que las personas que menos pensaban, hoy son contaminadas. En nombre de Dios y de toda la familia, le pedimos nos ayuden y se queden en casa. Haremos todos los esfuerzos por tratar de hacer un cerco lo más sincero y lo más llamativo que evite que esta pandemia crezca en el municipio del Copey. La Secretaría de Salud Local se encuentra realizando el cerco epidemiológico para mitigar la propagación del virus en el territorio del Copey. Cabe resaltar que los pacientes positivos se encuentran aislados en sus casas. El mandatario exhorta a la comunidad a mantener la calma y a no salir de sus casas.